¿Qué sensación tenés? Bueno, a ver, uno siempre cuando logra determinados objetivos que los anhelan durante mucho tiempo, inevitablemente eso hace que, si bien es muy difícil llegar, también es muy complicado mantenerse. Y creo que hemos puesto la vara muy alta y eso nos obliga a nosotros también a tener un mercado de pases importante, a reforzar en algunos puestos que por ahí nosotros creemos que habían quedado debilitados con la partida, algunos jugadores, poder a Copa Libertadores. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, por eso la incorporación de Matías Caruso, por eso la incorporación de Franco Mussi, que yo creo que es un jugador con muchísimo potencial, además con valor de reventa, además del tipo de incorporaciones que a nosotros nos gusta, porque también nos defiende patrimonialmente y seguimos trabajando. Lo de Sebastián Blanco ya es el público conocimiento que es de nuestro interés, que tenemos ganas de traerlo, que sabemos que lo escuché ayer a Sebastián declarando también que él tenía ganas de venir, así que eso a nosotros nos pone muy contentos porque, por supuesto que siempre, vos lo sabés, que a nosotros nos gustan los jugadores que técnicamente y que futbolísticamente son diferentes, desde ya que es lo primero que miramos, pero también nos seduce que sea gente que esté de alguna manera identificada con el club, que tenga ganas de venir y, bueno, creo que el caso de Sebastián Blanco cumple con todos esos requisitos, así que seguramente vamos a estar teniendo reuniones durante el fin de semana, el lunes, pero con mucha gana de determinarle de que Sebastián podría ir a San Lorenzo. Estamos tratando de decir también lo de Wallison, que creo que es un jugador de una enorme categoría, en una operación que también sería muy conveniente para San Lorenzo por el formato que tiene, es un préstamo con una opción en junio, y en el caso de que el jugador se vaya vendido, San Lorenzo le pagarían un derecho de vivir, así que estamos trabajando, por eso decidí no ir al plantel, con el plantel a la plantel para de Miami, porque me pareció más importante quedarnos acá en Buenos Aires para que cuando volviera tanto el cuerpo técnico como los jugadores, ya que tengan todo armado, porque debutamos temprano, debutamos el 6 de febrero por la recopa en la cancha de River, así que tenemos que agilizar el tiempo y armar y estar preparados lo antes posible para esos dos partidos que además son muy importantes. Para sacarle la ansiedad a la gente, ¿qué falta para que Sebastián Blanco sea nuevo refuerzo de San Lorenzo? La verdad que sabemos que el jugador tiene la voluntad de venir, ya lo manifestó públicamente, no es una operación fácil, es un jugador que tiene 26 años, no es un jugador que ya vuelve a Argentina para quedarse, digamos que sean los últimos años de su carrera, está en Inglaterra, el salario es muy alto, seguramente tiene que ver también con la voluntad del club, del West Bramwich, que lo tiene que ceder a préstamo y evaluar, y nosotros estamos intentando y peleando para que el jugador tenga una opción, para que nosotros podamos hacer uso de esa opción, pasados los seis meses, son negociaciones complejas, porque todos sabemos también que el contexto macroeconómico de Argentina a veces te hace competir con desventaja y tienen que empezar a primar las voluntades personales y las cuestiones tal vez afectivas del jugador, de la gana de venir a jugar acá, que a veces económicamente, por más que nosotros estamos en un esfuerzo muy grande, y hemos, creo yo, ofrecido un muy buen contrato, como lo dijo públicamente el representante Sebastián, sabemos que a veces, ni aún haciendo un gran esfuerzo, alcanzamos las cifras que se manejan en Europa, pero nosotros somos muy optimistas. ¿Y de Wallyson quién te lo ofrece? ¿Cómo lo viste? ¿Lo vio alguien de la institución? ¿Cómo surge lo de...? Pues la verdad, un jugador que no ha mostrado demasiado el año pasado en el Botafogo, ¿cómo surge esta posibilidad? A Wallyson nosotros lo conocemos básicamente porque jugó contra nosotros en Rio de Janeiro, jugó un partidazo, fue mejor de la cancha, nos hace el segundo gol, habíamos visto los dos partidos con Quito, la fase clasificatoria que había tenido Botafogo contra Quito y sus tres goles en esos partidos, y es un jugador que había sido ya goleador de la Copa con Cruzeiro hace dos años, o sea que es un jugador que tiene cierto renombre, tiene 26 años, el Patón lo conoce por haberlo enfrentado y lo conocía ya por haber jugado de la Copa Libertadores, esta que traigo la que salió goleador con Cruzeiro, nos lo ofreció un representante y la operación nos parece ventajosa, porque se trata de un préstamo en el cual San Lorenzo tendría posibilidad de hacer uso de la opción en un valor que estamos definiendo pero que rondaría los dos millones y medio de dólares, es un jugador que tiene 26 años y con estos antecedentes nosotros creemos que andando bien en San Lorenzo seguramente va a facilitar y a posibilitar un negocio futuro para San Lorenzo, y además es un jugador que ya demostró que sabe jugar la Copa Libertadores, y que creo nosotros consideramos tanto el cuerpo técnico como nosotros que está a la altura de las circunstancias. Marcelo, compañeros, los he escuchado del presidente de San Lorenzo. Hubo mil temas, mil temas del pasado, del presente y del futuro. Matías, recién, digo para pegarme con lo que hablaba con Toni, se lo vas a la luz a Blanco, porque la gente de la luz dice que sigue negociando por Sebastián Blanco, y a uno le daba la impresión que siempre por ahí con un ex de la luz tienes más chance de voz, y con un ex de la luz tienes más chance de la luz. Mirá, no lo pondría nunca en esos términos, ahora Marcelo primero, buenas tardes. Bien, Matías. No lo pondría en esos términos, porque todos saben que las negociaciones son así, cuando uno, cuando son jugadores muy buscados por el mercado, y uno, cada uno pelea con sus armas seguramente, y el jugador lo ha dicho también, que a Leroy le tiene mucho cariño, que salió de ahí, también esa vida, su simpatía por San Lorenzo, entonces, por eso te decía que seguramente hay toda una cuestión, hay una cantidad de cuestiones que hay que poner sobre la mesa, y que tiene que evaluar tanto el jugador, como el representante, como el club de año del pase, que tienen que ver con cuestiones económicas, y por eso le decía recién a Toni, sin ninguna duda también, con algunos lazos afectivos que tenga el jugador con estos dos clubes. Entonces, me parece que Sebastián, o por lo menos es el argumento de mayor peso que tenemos nosotros, más allá del económico y del material, es que San Lorenzo va a jugar Copa Libertadores, va a jugar Recopa, si el préstamo es por seis meses, me parece que esto le va a posibilitar a Sebastián seguir en el escenario internacional, y seguramente la posibilidad de volver a saltar a Europa, porque tiene 26 años, ha jugado en Ucrania, ahora está jugando en Inglaterra, y seguramente que un buen paso por San Lorenzo estos seis meses va a posibilitar que el vuelva a jugar a Europa, que seguramente es su deseo hasta que cumpla, bueno, la edad en la que él consigue que se pueda retirar y que pueda volver a Argentina. Sé que no se te escapa en detalles, ¿o creaste de quién es el espacio de Wallyson? De Wallyson, sí, de Portigo Maldonado, es un grupo que lo compró recién desde hace ya dos años, y lo puso, como hace mucho, los derechos económicos y federativos, el Deportivo Maldonado, y nosotros el préstamo lo coordinamos con ellos, en realidad sería un préstamo muy alto y solamente nos haremos cargo del sueldo del jugador. La verdad que lo que está trabando justamente es esa situación, porque nosotros tenemos el acuerdo ya, tanto con los dueños del pase como con el jugador. Pero por eso con los filosos que está, y lo áspero que está el tema, con la FIP, con el Chigaray, que sí, el tema de las triangulaciones, que fue un escándalo hace un año, ¿no? Digo, por eso cuando yo investigaba, miraba un poco, tampoco era una situación de ser mejor de investigar, estaba buscando algunos datos de Wallyson, miraba claro que un porcentaje de uno, que el otro, que esto, digo, no será tomado por la FIP como un tema de triangulación, no por San Lorenzo, ¿eh? Mirá, nosotros, no, 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 sabemos que San Lorenzo, en cualquier caso no tendría nada que ver, pero de todas maneras siempre hay que intentar ser cuidadosos, y también hay unas normas que tienen que ver con el lavado de dinero, que San Lorenzo tiene que saber de dónde viene el jugador, quiénes son los capitales que lo tienen, son capitales que no son argentinos, sabemos que es un grupo de Brasil que tiene el pase, y la verdad que nosotros lo que tenemos, y por lo que tenemos que ver, armárselo por los intereses de San Lorenzo, y me parece que es atractivo para San Lorenzo tener un jugador, por supuesto que dentro de que se den todas las condiciones impositivas y demás que lo permitan, pero creo que es interesante para San Lorenzo tener un jugador de 26 años, con una opción de compra en julio, que van a ser andando bien en la Copa Libertadores, tiene 26 años, nosotros podemos hacer uso de la opción, y en el caso de que se venda en un porcentaje, en un valor mayor, en el que tenemos nosotros como opción de compra, el grupo está obligado a poner una determinada suma que va a estar alrededor, creemos nosotros de los 500 mil dólares por el pago de la vidriera que le daría a San Lorenzo al jugador, en la Mucis es una situación que nosotros consideramos que se va a poder echar, lo hemos planteado inclusive en Conmebol, y la verdad que este formato nuevo es el jugador argentino, el hecho de que ahora tengamos un mercado de pases abierto también porque empieza una nueva temporada, nosotros consideramos que es un argumento de peso para que el jugador pueda jugar, y además sabemos que hay antecedentes de otros jugadores que han jugado ya en dos clubes en la temporada, por ahí se los ha abilitado, bueno, bueno, un tercero.